Música Hola amigos de Playpro, nos encontramos en el campo de Leones, Cuerna Baja, Mira donde se insertaron los dibujos burros, burros, burros de aquí, Cuerna Leones, Cuerna Baja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidnas de buen arrivando! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva Leones! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Cúbrelo! 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 ¡ Y en este tercer cuarto de San Encuentro Entre leones y burros blancos Tenemos una increíble anotación por parte de leones Colocando así el marcador 3 a 0 ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cubrida, cubrida! ¡Debollas de once! ¡Debollas de once! ¡Debollas de once! ¡Debollas de once! ¡Vamos! 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 ¡Cállalo! ¡Cállalo solo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 a la siguiente se va pero de quién? no, de Leon ¡¡NO, 누구, más!!! ¡DAR MÁS MÁS!!! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Las están comienzas de tiempo Saca la bola y la tiran. 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 Saca la tiran.